A través de un patrullaje en inmediaciones de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, policías municipales adscritos a la Unidad Táctica de Reacción UTR se percataron de la presencia de un vehículo color vino con un neumático dañado, por lo que se aproximaron a la unidad en el sitio y durante el proceso de entrevista los elementos hallaron un arma de fuego abastecida con 16 cartuchos útiles, así como un chaleco balístico. Al no acreditar la legal portación del instrumento, se procedió a la detención de los ocupantes. Tu seguridad, compromiso de todos.